Esperamos no encontrarnos a Pitufo ahora, esperamos no encontrarnos a Pitufo Bienvenidos nuevamente a Bobicraft, el día de hoy voy a probar Poppy Playtime, la gente quiere que lo juegue, es un juego de terror No tengo absolutamente nada de idea de lo que es, absolutamente nada, solo he visto un Pitufo con dientes, que es como un come galletas, es lo único que sé Básicamente estamos en una fábrica abandonada, como de juguetes, es lo único que sé, así que le vamos a dar a Play y vamos a empezar Ese es el Pitufo, que wow, el Pitufo está bonito, la verdad es que no sé por qué la gente le tiene miedo, está muy bonito Como un exempleado de Playtime, Playtime al parecer es el establecimiento, finalmente regresas a la fábrica de muchos años después, cuando todos desaparecieron Ok, New Game, están a punto de ver la muñeca más increíble jamás inventada Su nombre es Poppy, y es la primera muñeca realmente inteligente en el mundo, esto es un poco perturbador Una niña puede hablar y Poppy le responderá, es de hecho la primera muñeca capaz de conversar con un niño, ¿no me creen? Solo miren ¿Es tan adorable como una niña de verdad? ¿Cómo que es tan adorable? Poppy, estás asquerosa Si alguna vez quisiste ver cómo hacen los juguetes Ok, o sea, hay unos tours a la fábrica, para ver cómo se hace Ven y visita la fábrica, a la bestia Esto está muy turbio, amigos, esto está muy turbio, amigos Ok, o sea, básicamente hay una muñeca que es re, o sea, dice Oh sí, la muñeca más adorable que habla con los niños, eso no es adorable Todos piensan que los empleados desaparecieron hace 10 años Estamos todavía aquí ¿Encuentra la flor? O sea, ok, como que desaparecieron los empleados, pero dicen como que estamos aquí Ok, estamos en la fábrica A ver, welcome Ok, podemos twerkear un momentillo Con shift, ¿puedo correr? Uy, suena bien feo Ay, chicos, esto es como muy espacio liminales Como black rooms Ok, de momento todo correcto Ay, Dios Oh, my God Es un juego muy interesante Es que son espacios liminales Ahí lo puse Hola, mi nombre es Leite Pierret Supervisor de innovaciones de la fábrica Playtime Si estás mirando esto, significa que estás hallándonos Así es Dejamos esta cinta Ok, al final que cada vez que encerramos Ok, es como sistema de seguridad Me está vacilando Activerán las alarmas ¿Cómo que a las autoridades? ¿Van a llamar a la policía? Muy rara la televisión ¿Qué suena? Ah, un tren Hola, buenas tardes Ok, hay sangre Sangre en un peluche O sea que los empleados están reencargados Así, como que reencarnados En peluches, tal vez No encuentro nada interesante Mira sus colores Ok, verde, rosa, amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo O sea, ¿puedo hacer esto? Oh, verde, rosa, amarillo, rojo ¿Pero cómo iba a investigar eso, amigos? Esto se parece a mi primer televisor Fútbol Oh, what the fuck ¿Vieron cómo salió volando la fucking silla? Vale, cassette Cassette y lo ponemos ¿Qué me dices? Play time Graph pack Ok, es un juguete para agarrar cosas Abrocha las correas Ok Ok, vale Estoy viendo que este juego me ayuda a jalar cosas ¿No? Solo usélo en objetos pequeños y manijas Uy, se abrió Hola Vale, 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 vale Está chulísimo ¿Sabes qué me recuerdan? A las manitas que te dan en los cumpleaños ¿Han visto esas manitas de cumpleaños súper cutres de plástico? ¿Qué haces? Así me recuerda Mira, mira, mira Me está escaneando mi mano plastiquera Ay, la chucha Ahí está el pitufo Ahí está el pitufo Puedo abrir puertas, ¿verdad? A ver, ¿esto qué es? Ey, 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 ey La maté Lo maté Vale Llave Es... Ah, vale, tiene un triángulo Oh, es un triángulo Y esto es un triángulo Supongo Tiene sentido Ok Vale ¿Por qué tenía un pitufo una llave? Eh, muy bonito sótano Se parece a la casa del editor Aquí el editor está en una esquina editando Justo aquí Está Está Aquí sí Ok Puedo abrir esto La chucha Qué fuerte estoy A ver, alto voltaje Ey, 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 ey Espérate, espérate Vale, estoy activando ahí esta señal Ok Tengo electricidad Esto se activa Y si llego acá se activa Vale Ya tenemos electricidad Vale Ahora sí para abrir esto Jogi guaui Haz un amigo Pues sí Quiero ser amigo del pitufo Vamos a buscar al pitufo Venga, venga, venga A ver Aquí hay unas escaleras ¿Tu gel? ¿Cómo que? Escaleras al infierno No quiero ir a las escaleras del infierno Sin... Madre santa ¿Me vas a hacer ir ahí? ¡Ah! Ok Ok, ok, ok Vale, me asustó Me asustó, amigos Me asustó el... El gas me asustó El gas me asustó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí hay manitas ¿Vale? Acabo de agarrar algo Hay como colores A ver, hay... Vale Estos son los colores Que están ahí Vale, estoy reconectando Unas cosas interesantes Que no tengo ¿Cómo que hay un niño aquí? ¿Le puedo tocar la cara? ¡Ah! Es como... Está calvo Vamos a tocarle Vale Vamos a seguir viendo Aquí hay algo interesante Vale Aquí hay otro de estos cosas Ok Tenemos ahí otro Y aquí tenemos el amarillo Vale Perfecto Tengo... Creo que ya todos Podré ya activar Lo de arriba ¡Ostras! Acabo de activar Una tremenda pinzota Dios, miren eso Es la mano roja, ¿verdad? La mano roja Vale, vale, vale ¡Oh! Por el amor de Dios Miren esto Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Oh! Detectando manitas Ajá No me vas a hacer meterme ahí Por el amor de Notch ¿Quién viene a una fábrica Y se mete por la tubería esta De los juguetes? ¡Ay! ¡Ay! Ok, 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 ok ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok Hacemos esto Tengo que conectar con la electricidad Pero... Ok, 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 ok ¿Y hacemos así? Y... ¿Puedo hacer esto? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Para arriba, para arriba! Esto es un carrusel Venga ¿Por qué? ¿Qué es esta máquina? ¡Por Dios! Está todo muy tieso aquí, eh Needs power Necesita electricidad Entonces tendremos que pillar electricidad ¡Ay, Dios! Vale Hacemos esto Ahí tenemos para electricidad Entonces tendremos que hacer lo que hicimos anteriormente, ¿no? ¡Ah! ¡What! ¡Ah! ¡Ah! Disculpen Soy... Soy ciego Puedo hacer esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hacemos esto Vale, vale, vale Vale Vale, se está activando algo abajo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Corremos, 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 corremos Let's go ¡Ah! No esperaba el sonido No esperaba el sonido No esperaba el sonido Está funcionando ahora ¿Y ahora qué pasa? Ok, ahí van juguetes Están funcionando Vale, están funcionando ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Se está activando este, ¿verdad? ¡Oh! Lindo juguete Estás bien feo Voy a agarrar ¡Ay! Sí la agarré A ver, eh... Y ahí... A mí me dice que tengo que poner algo aquí ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Perfecto! Hemos... ¡Hasta luego! Máquinas feas Esperamos no encontrarnos a Pitufo Esperamos no encontrarnos a Pitufo ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡Ah! ¿Cómo que estaba Pitufo en la chucha? ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Se está Pitufo! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡No! 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 Ay, no, 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 no Ay, es que el último está complicado Vale, 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 vale Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Corre, 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 corre ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, vamos a intentarlo otra vez Está complicado, ¿eh? Corre, corre, Moby Graf, corre, corre, corre Derecha, derecha ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Pitufo, te caíste? GG, amigos, GG, 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 GG Vale, vale, y ahí está la flor que teníamos que encontrar Dios, esa corretiza fue horrible Wow, nunca había, nunca había sentido eso, ¿eh? Ajá, ajá, juguetes ahorcados Stop, run, danger, return Vale, pues yo voy a pasar porque se ve muy lindo, la verdad Ay, no, espacios liminales Ay, no, espacios liminales ¿Qué hay aquí? Ok, tenemos una casa de muñecas Y claramente vamos a ir a la zona roja Por supuesto que vamos a ir a esta zona roja La bestia Esto es la muñeca del inicio Hola, buenas tardes No la abras No la abras ¿Por qué la abrí? ¿Por qué la...? Abriste mi jaula Me vas a matar, ¿verdad? Capítulo 1 Ya se terminó O sea, ¿se escapó la hija de su mamá? Oh, shit Está muy bien O sea, uh, me quedé con ganas de más Me quedé con muchísimas ganas de ver qué pasa Lo épico fue el grito No, mi susto con el pitufo sí estuvo loco, ¿eh? No, no, vamos ver No, no, no No, no